Gracias a todos los que estuvieron comentando, bienvenidos a quienes se unen a través del podcast en la repetición, aquí en Ideas de Negocios les damos la bienvenida, dejen sus comentarios también para quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense, por favor dejen también aquí algún mensaje, algo que nos quieran decir o preguntar a nosotros, nuestro entrevistado y a todos los que me están viendo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, pues les doy la más cordial bienvenida otra vez y bueno, les quiero presentar hoy a un invitado de lujo, Ricardo Triana, él es el director general del Project Management Institute para América Latina, ¿quién es esta asociación mundial líder para aquellos que consideran la dirección de proyectos en su profesión? ¿Qué hace esta firma tan importante? Bueno, te doy la más cordial bienvenida, mi estimado Ricardo, te saluda Miguel Payares, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces entremos en tema, ¿no? ¿Quién es el Project Management Institute? Entremos en tema, mi estimado, porque estamos aquí listos para escucharte y sí, platíquenos quiénes son. Lesbien, déjame poner en contexto el por qué es que hablamos de proyectos y por qué los proyectos son importantes. Lo que ha sucedido es que se ha comprobado que a través de cuando la economía tiene que empezar a moverse o tú tienes que las organizaciones crear nuevos productos o mejorar lo que tiene, pues eso ocurre a través de inversiones y eso me lleva a proyectos. Hay gente que se dedica a proyectos, o sea, es el Project Manager que llamamos, ¿no? Por eso Project Management Institute. Entonces, Project Management Institute nace como una asociación profesional de gente que trabaja en gestión de proyectos. Pero la verdad, a todos nos debería preocupar hacer proyectos, porque si las cosas no funcionan, si esas inversiones que hacemos no funcionan, pues entonces no damos resultados. Y eso se volvió más crítico ahora después de la pandemia, porque las empresas que sobrevivieron se dieron cuenta que tenían que estar dando resultados con lo que tenían, o sea, las inversiones, el dinero, los recursos. Entonces, se vuelve muy crítico que las competencias de gestión de proyectos estén ahí. Nuestra labor como PMI es básicamente asegurar que los profesionales que trabajan full en gestión de proyectos tengan conocimiento de habilidades, pero también asegurar que todas las personas en organizaciones públicas, privadas, sociales, etcétera, tengan estas habilidades, porque de eso depende muchísimo. O sea, los resultados, el poder mover la economía, el asegurar que la economía en general se esté moviendo, depende de que podamos hacer bien los proyectos y entreguemos resultados. En PMI más o menos somos como 650 mil personas en el mundo, pero pues estamos en todos los países, creo que en este momento. Y a mí me toca América Latina básicamente, que mi responsabilidad es todo lo que ocurre en América Latina, asegurar que esté adaptado para las necesidades que tienen los profesionales y los proyectos. Excelente, gracias Ricardo. Oye, pues aprovecho para saludar a Marta, Claudia, Edgar Carvajal y Liana, que nos mandan saludos a nuestro invitado. Por favor, comenten lo que ustedes gusten, hagan un comentario, una pregunta y aquí vamos a tratar de interactuar con Ricardo Triana, el director general del Project Management Institute. Ricardo, ¿cuántos, en cuántos sectores ustedes participan o cuáles son los sectores principales en donde ustedes ayudan a las empresas? ¿Qué tipo de empresas son? Sería otra pregunta también. ¿Qué tipo de proyectos? Yo sé que la gama, ustedes como líder en la industria, pues es amplia, pero tal vez si nos puedes poner ejemplos. También México en América Latina, ¿qué lugar tiene para ustedes en todo el tema de negocios, en la huella que ustedes tienen como PMI? Ok. Mira, no existe una industria particular, pero lo que sí que existe son industrias que se trabajan más a través de proyectos. O sea, por ejemplo, en la industria de TI, construcción, es mucho más normal que el lenguaje de proyectos sea fácil. Pero con lo que decía anteriormente, todos hacemos proyectos. O sea, ve una campaña de marketing, ve la implementación de un sistema y pueden ser proyectos chicos como esto, o pueden ser proyectos grandísimos como el Tren Maya, ¿no? El aeropuerto. Pero esto significa que la variedad de industrias es mucha. Lo que hacemos es asegurar que los profesionales que manejan esos proyectos tengan ahí las capacidades. Entonces, no existe una industria particular, existen industrias que son más proyectizadas, que llamamos. O sea, que se mueven más a través de proyectos. Por otro lado, el impacto que tenemos, o sea, yo veo en América Latina, estamos en 19 países, tenemos una... trabajamos más o menos a través de capítulos. Los capítulos son entes locales que ayudan a que los profesionales de manera local estén dando los servicios, que obtengan los servicios, que interactúen, que tengan networking, que se ajuste a lo que necesitan ahí. En México, por ejemplo, tenemos cinco capítulos. Está el DF, o en Ciudad de México, Monterrey, Bajío, Jalisco y Puebla. Entonces, en esas cinco ciudades, básicamente, tenemos capítulos donde se están dando los servicios, locales. Y para nosotros, México, obviamente, es uno de los mercados principales. Entonces, tenemos en América Latina, pues, o sea, desde México hasta Uruguay, incluyendo Brasil, cinco mercados que son prioritarios. ¿Por qué? Por la cantidad de profesionales, de proyectos, de economía que se mueve. Eso es México, Perú, Colombia, Chile y Brasil. Entonces, obviamente, es muy relevante. Ahora, si me meto un poquito más a México, es súper relevante porque lo que ha pasado últimamente con la economía es bien interesante, ¿no? O sea, uno esperaría que se hubiera afectado demasiado los resultados y las inversiones. El año pasado, al contrario de lo que se esperaba, la productividad aumentó. Ahora, en la economía eso le pega en el PIB y en otras cosas, pero en lo que fue productividad y resultados fueron un poco mejor que lo normal. Y lo que sucede es que entonces eso nos lleva a decir cómo le hacemos para que esto sea mucho más estable, que no sea flor de un día. Y ahí es el punto donde hemos estado trabajando. Y esto lo sabemos porque, y se me olvidó comentar esto, nosotros hacemos estudios. Aparte de ayudar a los profesionales con certificaciones, con cursos, con estándares, hacemos estudios para saber cómo se están moviendo los proyectos y los resultados que eso da en la economía. Entonces, básicamente, nosotros lo que estamos viendo ahorita es cómo asegurar que lo que pasó en la pandemia, estos resultados, se pueda expandir mucho más y que las empresas y los profesionales aprendamos de ahí. Excelente. Ricardo Triana, director general de Project Management Institute. Tengo varias preguntas. No sé si tengas ahí o si no te las repito porque van a ser varias. ¿Qué complicaciones tal vez en indicadores, en datos, cuando alguien no tiene una buena planeación, cuando no tiene las competencias que tú nos insistes mucho en eso, no tienes las habilidades, ni al equipo, pues tendrán ustedes algunas estadísticas, cuántas empresas caen en esto y cuáles serían en términos de consecuencias algunos datos. Eso por una parte. En otra parte, nada más me quisiera para cerrar la parte de conocerlos a detalle ustedes desde cuándo están operando en México, cuántos años tienen de historia operando y si me puedes compartir también 2020 cómo les fue en términos de crecimiento, están creciendo, en qué, cuáles son los KPIs o indicadores que ustedes toman como principal referencia para su crecimiento. Y bueno, la tercera parte sería qué claves, qué capacidades nos recomiendas para quienes nos están viendo que debemos de mejorar para llevar a cabo un buen manejo de un proyecto, una buena dirección de proyecto. Y bueno, hasta ahí me quedo para darte espacio. Vale, voy. Entonces, consecuencias. Cuando hacemos este estudio, es un estudio anual que hacemos desde el 2006 más o menos que se llama el pulso de la profesión. Entonces, lo que medimos es qué está pasando con las organizaciones en todo nivel, en todas las regiones, diferentes industrias, diferentes tamaños. Hay un indicador que para mí es muy interesante que tiene que ver con el porcentaje de cuánto se desperdicia en las inversiones que haces en proyectos. Entonces, digamos que si metemos 100 pesos aquí, cuánto de esos 100 pesos están en riesgo porque las cosas son mal manejadas. Esas cosas mal manejadas puede ser que no entiendas lo que tienes que hacer, que la comunicación falle, que la gente no está preparada, que no haya liderado, que es lo que tú quieras. Típicamente, ese porcentaje que está en riesgo, que es lo que el dinero que se desperdicia en las inversiones, va como 11%, 13%, no más o menos, o sea, 9%. Para darte una idea, entre el 2019 y el 2020, ese porcentaje era más o menos 11.4% en 2019. En el 2020 vimos que había reducido a 9.4%, que quiere decir que por cada 100 pesos que tú metes en una inversión, en un proyecto, típicamente vas a perder 9, es como estadístico. Ese es un indicador muy fuerte para saber cuáles son las consecuencias de eso. Ahora, esto lo puedes ver en diferentes industrias, lo puedes ver en las regiones y típicamente lo que nos sucede también es que América Latina tiene ese porcentaje mucho más alto, o sea, desperdiciamos más dinero y es peor dependiendo de la industria, o sea, como decía, industrias que son más proyectizadas, como TI o como construcción, pues la hacen mejor, pero industrias que no son normales en esto, como por ejemplo gobierno, que hacen muchos proyectos pero no hablan ese idioma, pues tienen muchos peores resultados, o sea, no me estoy diciendo muchos peores, el indicador es mucho más alto. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque no vale la pena desperdiciar, o sea, si hablamos de proyectos públicos es dinero de todos nosotros, los ciudadanos, hay que sacarle provecho, pero si lo pones en el ámbito privado también, porque es dinero que podrían estar empleando para poder crecer o sostener empleo, etc. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cuáles indicadores? De hecho nosotros estuvimos bastante bien el año pasado, este año ha estado un poco más difícil, en el sentido de crecimiento, en el decir, oye, ¿cómo podemos expandir para que la gente esté escuchando más mi mensaje? Y lo que nos enfocamos no fue tanto en el indicador de decir cuántos miembros tenemos, sino cuántas personas impactamos, que en inglés lo llamaríamos enablement, es cómo yo hago para llegar a más personas. Entonces lo que nos hemos enfocado es en tratar de llegar y salir de esta burbuja que decía de los que manejan proyectos, porque con esto hablamos todos, irnos a todas las otras personas que entienden o se ven impactadas por proyectos. Según una estimación, para darte una idea, son 600 millones de personas en América Latina, como 22 millones de personas están involucradas en proyectos y están haciendo alguna cosa que tienen que dar resultado. Si yo no logro impactar 22 millones de personas, independiente de que en América Latina yo tenga 32 mil miembros, no están logrando nada. Entonces ese no es el punto, no es el punto de cuántos miembros yo logro tener, es más bien el impacto que logro tener para que esas 22 millones de personas entiendan eso del idioma. Y las claves que yo diría que hemos visto es justamente salirnos de la burbuja y empezar a trabajar desde mucho más temprano hasta mucho más tarde. Nosotros llamamos eso el hablar de 575, es el decir yo debo comenzar con los chiquitines porque más o menos como a los 5 años es cuando ellos comienzan a interactuar y a crear cosas en conjunto. Ellos no saben que se llama proyecto, los que sabemos de proyecto decimos proyecto, pero no importa, o sea, yo no sé si ellos quieren ser gerentes de proyectos en la vida, pero si ellos tienen las habilidades y conocimiento, vamos a lograr que la siguiente generación de un trabajo esté preparada para cualquier crisis, porque eso es habilidades al final del día, ¿no? Y por otro lado es asegurarme que todos los que están entrando en la fuerza laboral, estudiantes, jóvenes, emprendedores, también tengan esas habilidades independiente de la carrera que quieran, porque si ellos la tienen entonces van a estar dando resultados y moviendo la economía que nosotros llamamos economía de proyectos. Pero también es relevante trabajar con ejecutivos, o sea, las personas que están en la estrategia, que están viendo cómo se transforman las cosas, porque si ellos no entienden del asunto, hay una desconexión entre lo que se piensa, la estrategia y la ejecución. Entonces, clave, clave es trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Nosotros estamos hablando de PMI, que decía de las estándares, certificaciones, cursos, pero tenemos como dos bracitos, uno que se llama PMI Educational Foundation, que nos ayuda a llevar esas habilidades y conocimientos a niños de 5 a 19 años. Luego PMI nos enfocamos mucho en todo lo que es estudiantes, jóvenes profesionales y profesionales. Y hay otro brazo que se llama Brightline, que es una asociación de varias organizaciones, entre ellas PMI, que hablamos acerca de cómo hacer transformaciones exitosas, cómo hacer que la estrategia no se quede en puro papel. Y con eso conectamos todos los puntos. Esa sería clave. Otra cosa que yo creo que es clave es asegurar que el conocimiento sea masivo. Esto no es una élite. O sea, yo sé de gestión de proyectos, yo tomé una certificación, me parece que eso es relevante para mi vida, pero no puedo hacer que todo el mundo sea lo mismo. Es masificar el conocimiento, es asegurar que independiente de dónde estés o lo que hagas, tú logres tener conocimiento y habilidades y entiendas mi lenguaje. Porque si a ti te va bien, a todos nos va bien. Entonces asegurar que lleguemos a mucha más gente. O sea, para darte una idea, el año pasado liberamos un producto que se llama Kickoff, perfectkickoff.pmi.org, ahí ya hice la venta. Es gratis, ¿ok? 45 minutos, pero te da los conceptos básicos de proyectos para que puedas asegurar de que entiendes cuando participes en el proyecto. Porque si no logramos que la gente tenga dos cosas, que es profundidad y amplitud, no vamos a sobrevivir bien, ¿ok? O sea, la cosa no va a dar resultado. Y cuando digo profundidad es que tú sepas hacer bien las cosas técnicamente, que entiendas muy bien de tu labor, pero al mismo tiempo que entiendas de cómo impactas a otros, cómo trabajar con otras áreas, cómo poderte mover a una industria, porque si se cambió la economía y te toca moverte a otra industria, te toca reinventarte. Profundidad en lo que sabes hacer y amplitud para poder trabajar con otros. En inglés lo llaman upskilling y restilling, ¿ok? Excelente. Oye, me dejaste impactado de la importancia que tienen estos temas, pero sobre todo de la visión que traen de masificar todo este conocimiento para acercarlo a las personas. Y creo que coincido incluso personas de la audiencia también. Quisiera nada más cerrar con tu página de internet con un mensaje final y agradeciendo a Ileana, Ana Yadira, Josefina Graciela, Adriana, Natalia, Mario Muñoz, Alejo, Diego, Miguel, Adriana Rojas, que dice exactamente los niños son el futuro de nuestro país. Marta Claudia Flores dice muy interesante el tema. Heidi, gracias por saludarnos. Adriana Germán Martínez dice Adriana, muy buena estrategia. Pues finalmente, Ricardo, un excelente tema. ¿Dónde podemos saber más de proyectos? ¿Cómo administrar nuestro tiempo? Todos los planes que tengamos. ¿Cuál es su página de internet y algún mensaje final que nos des? Mira, les recomiendo que vayan a PMI.org. No necesariamente tienes que ser miembro. Ve allá y busca lo que necesitas para tu carrera. Independiente de la carrera que venga. Yo soy profesor de idiomas y literatura. Nada que ver con cuestiones técnicas. Pero soy capaz de hablar con alguien de la parte más ingeniería y tener una conversación. ¿Por qué? Porque nos entendemos en ese lenguaje. De donde vengas, ve a PMI.org y encuentra a ver qué puede haber para ti que te sirva, que te dé habilidades, conocimiento. Esa es una. La otra, yo creo que es importante, por ejemplo, conectarse con la realidad local. Entonces, en cada país tenemos los capítulos. Si tú vas, busca que en PMI.org hay un capítulo en cada uno de los países o en ciudades, como mencionaba antes. Y participa, conéctate con otra gente, porque ellos también sufren lo mismo que tú. Esa conexión nos hace mucho más fuertes. Nuestra labor no es vender membresía. Nuestra labor es vender la conexión entre profesionales para asegurar que compartamos aprendizajes, mejoremos las cosas y le creemos más conocimiento. Impactar 22 millones de personas no se hace de la noche a la mañana solitos. Y en México en particular, nosotros llevamos 25 años con presencia en México, 52 en el mundo, pero en México 25 años, que los estamos celebrando, de hecho, este año. Y hay unos eventos que están organizando los capítulos de PMI en México. Y yo creo que es buena idea que participes. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha información ahí que estamos compartiendo, conocimiento estamos trayendo para entender qué se necesita hacer para dar resultados en México en particular. Pero eso ocurre en la misma ciudad, la misma cantidad en otras partes de América Latina. Conéctate, ven a ser parte de la comunidad, ven aquí, haz tu jornada, entiende lo que hay. Y trabajemos juntos, porque es la única manera de que realmente todo lo que ha pasado en la profesión, de la pérdida de empresas, ¿no? Del cierre de pymes, del desempleo, de reactivar la economía a través de proyectos, deje de ser una teoría y volvamos realidad. Pues Ricardo Triana, director general de PMI para América Latina del Project Management Institute. Como periodista, me dejas con una visión de ustedes que están buscando más diversificar o más bien masificar, expandir este conocimiento. Y también me quedo con algo que dices, todos tenemos proyectos, una actividad que tal vez nosotros creemos que está alejada. Es un proyecto y hay que llevarla a buen término o hay que tener elementos, capacidades, claves ahí para llevarlo a cabo, llevarlo a buen puerto. Me parece interesante, me dijiste pmi.org, una página en donde dice, Ricardo, más allá de ser miembro, busquen cómo interactuar, busquen cómo acercarse y yo me quedo con eso. Excelente información, excelente entrevista y gracias a Heidi, Daniela, Germán, Adriana que siguen comentando y sobre todo también, dice Germán, saludos desde PMI Nuevo Cuyo, Argentina. Pues un abrazo hasta Argentina y Adriana Rojas, gracias también. Ricardo, que tengas buena tarde, te mando un abrazo, que estés muy bien. Vale, tú también, cuídate, gracias. Gracias, buena tarde.